Tras meses de meticuloso rastreo y recopilación de datos, las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva audaz y decisiva contra un corredor clandestino, el corredor oscuro que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían establecido para garantizar el flujo de suministros críticos a su ejército. La denominada Flota de la Sombra había estado operando silenciosamente, con buques que zarpaban desde puertos clave de Odessa, haciendo un intrincado baile a través de las aguas territoriales de Rumania y Bulgaria, antes de establecer contacto con la vasta extensión del Mar Negro. Sin embargo, una tormenta de misiles Iskander acabaron con el esquema fantasma de la Bancoba. ¿Qué más se descubrió en las turbulentas aguas del Mar Negro? Los detalles a continuación. Detectan su corredor secreto y en un giro decisivo en la contienda bélica, Rusia llevó a cabo una operación de inteligencia sin precedentes que marcó un antes y un después en la guerra que asó la Ucrania. El Mar Negro, que alguna vez fue un testigo mudo de la historia, ahora refleja un oscuro espectáculo de humo y llamas. La Flota de la Sombra, una creación clandestina de las fuerzas ucranianas, acaba de ser desmantelada. A medida que los misiles balísticos Iskander volaban hacia su objetivo, el cielo se tornó oscuro, donde la luz carmesí se mezcló con el espeso humo negro y cubrió el atardecer que se había convertido en el símbolo de un cambio implacable en la geopolítica regional. Este corredor, diseñado astutamente por las autoridades de Kiev, sirvió como una ruta vital para el suministro de armas y recursos de este occidente. Muchos consideraron que era una medida de supervivencia, un intento desesperado por sostener un régimen cada vez más frágil frente a la implacable ofensiva rusa. A menudo se dice que la guerra tiene sus propias reglas, pero aquí era evidente que los caminos del comercio y la logística de guerra iban de la mano. Desde su base en Odessa, 22 barcos ucranianos transitaban por las aguas territoriales de Rumania y Bulgaria antes de finalmente llegar a los mares abiertos. Durante meses, las embarcaciones navegaron sin ser vistas, pero el número creciente de barcos y su actividad en los puertos de Odessa empezaron a levantar las cejas del Kremlin. Las estadísticas eran claras. Mientras Ucrania luchaba por mantener el flujo de recursos, más de 2.000 millones de dólares en comercio exterior pasaban por los puertos. Los ataques rusos a la infraestructura portuaria de Odessa se convirtieron en una ruta que dejó a muchos en la región sintiéndose en un limbo bélico. Las imágenes de la devastación post-ataque inundaron las redes sociales, mostrando cómo los puertos comerciales y de carga, como Chernomorsk y Yusnyi, fueron devastados. Estas áreas, que antes eran vibrantes puntos epicentros del comercio marítimo, ahora están desoladas por la guerra, con su futuro cada vez más incierto. El análisis de Valery Shiryayev, un politólogo destacado en la región, resulta revelador. Señaló que la repentina claridad de Moscú sobre el corredor en la sombra de Ucrania era un mensaje claro. Rusia no se dejaba chantajear. Esta declaración, que puede parecer una simple opinión, es significativa en términos de sus implicaciones estratégicas y de la narrativa de la guerra. La inacción previa de Rusia se presenta irónicamente como un acto de gran cálculo militar, un movimiento de espera que, al despojar a Ucrania de sus rutas comerciales, busca debilitar su propio esfuerzo bélico. De repente, la rueda de la fortuna cambia. Rusia hace su jugada y retira no solo las embarcaciones, sino también los cimientos económicos de Kiev. Con el paso del tiempo, la prima de seguro sobre el transporte marítimo en esas aguas se disparó, una secuela directa de los ataques. Por tanto, las señales que el Kremlin enviaba no eran meras palabras vacías, eran una demostración de poder que afectaba directamente a las trayectorias económicas de sus adversarios. El comercio ucraniano, una vez robusto, se enfrenta a un descalabro inminente, y las voces que antes clamaban por victoria ahora se tornaban en un susurro de resignación. Mientras tanto, la narrativa en torno al régimen de Volodymyr Zelensky se torna cada vez más trágica. Los aliados occidentales comienzan a alejarse, dejando a Ucrania en una situación cada vez más precaria. Este desinterés se acentúa por la percepción de que las acciones militares de Kiev desafían la lógica. Un reconocimiento tácito de que su visibilidad en el escenario internacional se desvanece junto con sus ministros. El bizarro espectáculo de un excomandante atrapado en la tormenta de la política mundial no puede pasar desapercibido. Zelensky, sorprendiendo incluso a sus más cercanos asesores, acusó a la Unión Europea de falta de apoyo, argumentando que si no se le permitía unirse a las filas de la OTAN, el destino de su nación pendía de un hilo. En esta desesperación lanzó un ultimátum que, en lugar de inspirar optimismo, sembró una semilla de duda en aquellos que alguna vez creyeron en su liderazgo. Los rumores de que Ucrania poseía materiales para desarrollar armas nucleares alimentaron una nueva narrativa de miedo. El excomediante que había entrado en la política con el deseo de cambiar su país parece ahora perder el control de su propia narrativa. Mientras las llamas devoraban los muelles y el poder militar ruso se consolida, sus advertencias resuenan con un eco de desesperanza y resignación. La guerra, que había comenzado con visiones de gloria para algunos, ahora se torna en un sendero lleno de escombros, con un futuro incierto. La imagen de una Ucrania resistente frente a la adversidad no es más que un espejismo, entre los lamentos de aquellos que alguna vez creyeron en un desenlace glorioso. A medida que las tropas rusas consolidan su poder en la región, la historia se reescribe ante los ojos expectantes de la comunidad internacional, y las posibilidades de una victoria ucraniana parecen diluirse como el humo de los barcos destruidos, llevándose consigo las esperanzas de un pueblo cansado por la guerra. En el horizonte, el panorama se oscurece aún más, Los analistas comienzan a trazar una línea clara entre los vencedores y los vencidos de este conflicto. Esos mismos analistas, que en su momento visualizaron un desenlace distinto, ahora se encuentran ante la dura realidad. El tiempo del régimen ucraniano se agota como arena en un reloj. La maquinaria militar rusa, que había sido inicialmente desestimada, comenzó a mostrar su poderío con tácticas que socavan las vulnerabilidades de un enemigo que creía tener el control. Mientras los barcos desaparecen bajo las aguas turbias del Mar Negro, se hace cada vez más evidente que no solo las embarcaciones se hunden, sino también las esperanzas de un sistema político ucraniano que había creído en la victoria a toda costa. En medio de las llamas y el humo, la narrativa se construye sobre cimientos frágiles, y a medida que los meses pasan, la realidad de un país dividido y desolado se convierte en retrato fiel del fin de una era. El eco de los disparos de cañones resonará mucho después, recordando a todos que en la guerra, como en la vida, las victorias son efímeras, y los perdedores a menudo se llevan la peor parte de la historia. Una historia que aún le quedan muchas páginas en blanco. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.